Tú, hermana, ya se tardó mucho. Voy a ir a buscarla. Tú quédate aquí y en un rato nos vamos al entierro. No quiero que te enojes con Vale otra vez. Te aseguro que no, hija. Me puedo imaginar cómo se siente. Por eso no quería que se enterara. Ella quiere ayudar a Santos porque es lo que él espera. Sí, mi amor. Y todos lo vamos a apoyar. No entiendo. No entiendo cómo pasaron las cosas. ¿Estás bien? Se ve que te dolió mucho lo de don Esteban. Fue alguien muy importante para mí. ¿Eran muy amigos? Después de la muerte de Lucía, la mamá de la patrona, nos volvimos cercanos. él estaba muy triste. Y yo lo apoyé. Y fue el único, el único que me demostró que hay hombres que valen la pena. Pero ahora ya no está. Ya no está. Siento mucho que hayas perdido a tu amigo y me duele mucho verte así de triste. por favor. Mi amor. Por favor, o me dejas pasar o las cosas se van a poner peor entre nosotras. No sé qué más hacer con tu hermana. Tranquila, ma. Es normal que esté así y lo de Santos lo afectó mucho. ¿Y tú qué haces aquí? Ahora no puedo hablar contigo. No vengo a hablar contigo, papá. Vengo a declarar en favor de Santos. No puedo volver a preguntar qué es lo que haces aquí. ¿O qué? ¿Me vas a sacar la respuesta a golpes? Uy, no mames. ¿Y qué es lo que quiere declarar, joven? Me enteré de que acusaron a Santos de algo que no hizo. ¿Y por qué estás tan seguro de eso? Pues no que andas por la capital. La noche que dicen que mataron a ese hombre, Santos estuvo conmigo. Yo lo cité. Sí, sí, sí. Lo que estás diciendo es muy serio y te recomiendo que mejor no le sigas por tu propio bien. Sí, Clemente. De lo que se le culpa no es nada menor, ¿eh? Así es. No vayas a terminar embarrándote en algo que no quieres. Pues yo no tengo nada que temer. Por eso vení a declarar que Santos estuvo conmigo. Rutilio, esto cambia el curso de la investigación. Está bueno. Pues Dante, tómele la declaración aquí al joven, ¿eh? Vamos. ¿Sabes? ¿Qué pasa, Trejo? Me duele unos días y se descontrolan las cosas en Puerto Bravo. ¿Sabes que me hiciste falta aquí en la comandancia? A ver, lo que dices es muy grave. ¿De verdad estuviste ahí? Sí. Por eso lo de Santos no tiene ningún sentido. Yo estuve con él esa noche. Es más, hasta le ayudé con unas cajas que había en su cajuela y ahí no había nada raro. No hay forma de que él haya podido hacer lo que dicen. Bueno, ¿tú qué sabes? A lo mejor eso lo pude hacer después. Encontramos su machete en la escena del crimen. A ver, mira, cuando yo me despedí de él, ya estaba montado el retén y ustedes seguro lo pararon apenas salió de ahí. Puede ser. Trejo, él no fue a ningún otro lado. ¿En qué momento lo pudo haber matado? Dime.